Pues empezamos los análisis en este año, tratando de aportar a veces alguna luz sobre las cosas que pasan, a veces más confusión en general. Bienvenidos, Fernando Velázquez, Javier Bravo. Bueno, pues tenemos que darle continuidad al tema que se alargó hasta 2015 de la decisión de PRI y PAN sobre ciertas ciudades del Estado, León particularmente, donde los dos partidos han mantenido el suspenso por múltiples causas que vamos a revisar. Celaya, donde si bien ya hay candidato panista, el PRI está todavía no aparece, está ahí alguien tapado. Y Eirapuato, donde al revés, el PRI ya definió y el PAN tiene una rebelión interna todavía que afrontar. Después de eso vamos a otros temas, pero por lo pronto empecemos con eso. ¿Cómo sienten hoy? Bueno, hoy Bárbara Botello ya... Sí, prácticamente el caso de León creo que ya es cuestión de una semana, diez días, para que finalmente... Primero, creo que el que va a dar la primera campanada, por así llamarlo, va a ser el PRI y la coalición que forma con el Verde y el Nueva Alianza, que por cierto, algunos olvidan que Nueva Alianza también logró por ahí colarse y creo que es de los ganones, porque finalmente Nueva Alianza no es de que tenga mucho raigo aquí en la Ciudad de León. Rompieron a nivel nacional, pero conservaron... Así es. Entonces, a raíz de que salga lo de José Ángel Córdoba, el PAN yo creo que es lo que de cierto modo está esperando, que se oficialice este nombramiento y va a empezar como un efecto dominó. El PAN va a salir a nombrar a su candidato. ¿Tú eres de los que piensan que el efecto Córdoba va a...? Sí, realmente, no sé con cuánto tiempo diferencia, pero el PAN va a salir a nombrar a su candidato, pero lo que preocupa dentro del PAN es que aún siguen los ánimos de varios aspirantes muy, muy encendidos, en el caso de Sheffield, en el caso de Héctor Jaime un poco ya ha ido a la baja, Diego si no es sin duda posible. Y Héctor Jaime muy desaparecido, pero bueno, acabamos con el PRI. Héctor Jaime Reves Barba, perdón, José Ángel Córdoba Villaluz, les advertí que me iba a equivocar. José Ángel Córdoba Villaluz es el candidato, ya no hay vuelta de hoja. Lo que se vuelve interesante es las diputaciones y cómo se van a acomodar al control de daños y a los heridos en la batalla. Diputaciones, pero un poquito más a la local, la planilla. Creo que la decisión que se toma a nivel nacional es muy distinta, el ambiente que hay en las esferas nacionales, a lo que va a vivir José Ángel Córdoba aquí en lo local. Hemos visto cómo PRIistas, el propio grupo de PRIistas Unidos, han salido a criticar... Son un chiste. Sí, son un chiste, pero en realidad... Ya está Alejandro Vargas, reconoció que el propio grupo de Bárbara todavía no está muy convencido de que Córdoba... ¿Existe el grupo de Bárbara? Todavía, hay resabios. Yo creo que ya estamos desentendados. No hay algún resquicio que quedará todavía ahí litigando algunas posiciones quizás, pero es eso lo que está finalmente en este momento definido. Entonces, creo que es lo que ha retrasado a lo mejor, porque Córdoba creo que era la opción ya vigente desde antes del terminal 2014. Realmente la complicación es esta. Cómo acomodas a los dolidos, a los frustrados, podremos llamarlos así, más cómo conformas la planilla. Porque platicaba con Fernando hace un momento eso. La modificación en este sentido de unificar una planilla, terminar con esa reglamentación electoral donde colocaban a un candidato con los diferentes partidos que lo abanderaban, pues cambia, ¿no? A men de aquella queja de que lo de la ciudadanía se confundía y que votaba varias veces y nulificaban el voto por tener dos votos en una sola boleta electoral. Eso lo que hace es conformar una sola. Y entonces obligas tú a tener varios ingredientes y tenerlos que incluir a todos, pero efectivamente las posiciones también juegan. ¿Cómo los colocas en las posiciones? Que digo, si bien les va, si bien les va, suponiendo que... Cinco regidores. Si gana la elección... El PAN logró meter cuatro. Cuatro. En este ayuntamiento. Estamos hablando de que fueron la segunda fuerza política y el porcentaje de votos pues fue alto el que consiguió Miguel Salim. Ahora habrá que ver, por lo pronto tendrían que poner uno del PRI, uno del Verde, uno de Nueva Alianza y catafixiarse uno o dos más. Los demás prácticamente estarían... ¿Qué es donde les da el problema? Dos del PRI, dos del Verde y uno de Nueva Alianza. Y se les va. Porque si Córdoba entra como candidato del Verde, entonces el Verde estará reclamando a mayores posiciones, ¿no? Al menos... Y si Córdoba plantea que quiere ser una planilla ciudadana y que si no, no va. Es que ahí está el detalle también. Córdoba ha de tener su propia gente, gente que él quiere incluir. Eso de manera automática. La gente que le lleve votos. Incluye a Cristina, a Verde Ecologista. Si le ponen ahí a Aarón Lira, Patlán o cosas por el estilo. Y no lo dudes a Alejandro Mayes. Yo creo que la sindicatura sería quizás una de las concesiones que le pudieran dar a José Encel Cordoba Villalobos. Quizás la primera o la... Creo que la primera es casi un hecho. El secretario del Ayuntamiento. El secretario del Ayuntamiento. Y de ahí ya la planilla quizás a lo mejor estaría algo combinado. Pero no dejará de ser algo interesante porque no deja de ser... No dejan de tener tres ingredientes. Las ambiciones del Partido Verde, las del propio PRI y las de Córdoba en particular. O el plan, porque ya el Partido Verde ya es muy estructurado en sus cosas. Ambiciones así como que lo que pudieran conseguir soñando. Y ahora estos van por lo que ya tienen seguro. Bueno, pero no nos quedamos solamente en León y solamente en el PRI. El PAN rápidamente en León. ¿Cómo lo están viendo? ¿Chefiel sigue vivo? ¿Chefiel sigue vivo, pero sigue haciendo el mecanismo de presión? Yo repito lo mismo. Pero yo estoy seguro que si se la dejan, la alcanza y se queda con ella. O sea, están engañando con la verdad. Y tan es así, en lo personal yo he escuchado comentarios de... Considero buenas fuentes al interior de Acción Nacional. Que Ricardo incluso ya está haciendo como el cochinito para hacer su posible campaña. Y incluso ya está participando en el armado de planilla, nada más y nada menos que con Miguel Salim. O sea, habla de una aspiración que él no... O sea, es el más activo. No, no. El más activo que Diego Sinué. Que los propios sociales. El más activo que Héctor Jaime Ramírez Barba. Que lo notamos muy desaparecido. Que están esperando que los ilumine el partido y la decisión final, ¿no? O sea, Sheffield está trabajando la parcela. Porque es un profesional del tema y porque ya lo ha hecho. Y Diego lo ataron de mano. Va a tener una candidatura de Sheffield, lo va a tener. No creo que sea la alcaldía. Pero creo que el mecanismo de presión que está haciendo para poder definir las posiciones y para poder tener un peso específico con el grupo de Luis Alberto Villarreal. Creo que ese es el papel que está jugando. El tema es que Sheffield está jugando en equipo. Sí. Y Márquez lo está jugando en equipo. Porque no está jugando con Fernando Torres, no está jugando con Oliva, no está jugando con Diego, no está jugando con Héctor Jaime. Entonces, no sabemos qué está jugando. Así es. Ahora bien, creo que la definición de Acción Nacional en virtud de lo que define el PRI creo que también es un ingrediente que juega. Porque en este caso estaríamos hablando... Si hablamos de los dos, de los más posibles, de los aspirantes con mayores posibilidades de ser candidatos que en la figura de Héctor Jaime Ramírez Barba y de Diego Sinué, hay dos escenarios muy interesantes. Porque Héctor Jaime y José Ángel Córdoba se conocen muy bien. Se conocen de hace mucho tiempo. Y tienen una vieja rencilla que fue la precandidatura. Bueno, no tan vieja. Y fue la contienda del 2012. Fueron amigos y luego tuvieron la rencilla. Sí, sí, sí. Digo, no tan vieja porque tiene tres años. No, bueno, la relación es a la que me refiero. La relación es muy añeja. Sí, claro. Sí, ese capítulo memorable de la contienda interna en la que Córdoba le recordó a Héctor Jaime todo lo que había hecho por él para impulsarlo en su carrera profesional y política fue impresionante. Y la respuesta de Héctor Jaime es decir, yo no ando presumiendo lo que le ayudo a mis amigos. Habla de dos personajes que se conocen muy bien. Y eso me parece que sería un ingrediente importante. Ahora bien, en el escenario... El escenario de Diego es interesante porque no olvidemos que Diego Sinoé ha sido arropado por las corrientes más conservadoras de acción nacional al interior. Y esas mismas corrientes estuvieron vapuleando a José Ángel Córdoba Villalobos cuando él fue secretario de Salud. Recordamos la quema de libros, las protestas que hubo ante la normativa para los casos de interrupción del embarazo que el mismo Córdoba impulsó, una norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana. Pero entonces, esos dos ingredientes, y ahí es donde tendrán que tener acción nacional el cálculo. ¿Cuál es la figura que podría contrarrestar más la figura de Córdoba Villalobos? ¿Quién tendría mayor peso específico para poder enfrentar a un tipo que sabemos es popular en León? Digo, amén de su trabajo e incluso también de sus amistades con algunos medios de comunicación. Le ha ayudado también mucho tiempo desde su papel como secretario federal. Bueno, en general, Córdoba no se le ve con enemigos al frente, salvo estos del Grupo de Prisitas Unidas. Así es. El PAN se puede confiar por el hecho de pensar que las encuestas están dando un gran margen. Sí. Y la otra cuestión es que, un factor que no mencionaste, es la pugna partidista con el que se ha hecho. O sea, quedarse con la Plaza de León para una de las corrientes políticas, la fragmentada corriente oficialista que ya no tiene, bueno, que su cabeza visible hoy es Márquez, pero con muchas disidencias internas. O la corriente de la Loma que no quiere perder la oportunidad de quedarse con una plaza fuerte que le serviría muchísimo para lo que viene en 2018, que es el otro ingrediente que está pesando. Bueno, Zelaya rápidamente parece que no tiene problemas Fernando Briviesca. El caso León atoró, pero allá en cuanto se resuelva no hay preistas elayenses haciendo la cardíaca, entonces muy probablemente sea el candidato frente al maestro académico este panista. Ramón Lemos. Ramón Lemos. Lemos. Y en el caso de Irapuato, pues avala bien que mal, eso podría ser bien proyectado. Y con la ayuda de Claudio Navarrete, pues parece. Bueno, las encuestas todavía se pueden abrir lejos del pan. Diputados federales rápidamente, se habla ya de listas. Interesante el caso de Guanajuato Capital, donde se registraron cuatro, tres diputados locales y un funcionario municipal, ¿no? Erika Arroyo Bello, Luis Felipe Luna, Adrián Camacho y Isidro de la Peña. Pues más poca operación política, porque ahí va a estar complicado. Se ve un choque de trenes entre Luis Felipe Luna y Erika Arroyo, ambos de una misma corriente política, ¿no? Eso es importante porque cualquiera pudiera pensar que Erika Arroyo tiene cierta ventaja por su padre, Francisco Arroyo Vieira. Sin embargo, pues él se ha mantenido muy al margen. Entonces, eso es interesante. Yo creo que no se ha mantenido al margen en las cúpulas. Bueno, él sigue trabajando, ¿no? Él trabaja ya en nuestra trinchera, vamos. Él no viene a Guanajuato ya a litigar sus temas. Pues ya puso el candidato alcalde, que es Edgar Castro. Edgar Castro, así es. Que el gran riesgo es que si Erika Arroyo fuera la candidata, sería demasiado arroyismo en la capital con Edgar Castro en la alcaldía y Erika en la candidatura federal. Con un panorama no fácil enfrente, con Raquel Barajas por el pan, ¿no? Eso sí. Y también interesante, y bueno, será tema para otra mesa, pero lo que implica el que el arroyismo resurja, ¿no? Como de las cenizas, porque el grupo, por ejemplo, de Alejandro Arias, implica también que automáticamente empieza a ganar posiciones. Por ejemplo, en el caso de León, cuando el grupo barbarista poco a poco se está resquebrajando, otros grupos y nuevos liderazgos empiezan a surgir. Sí, muy bien. Queremos comentar rápidamente, ya cerrando el tema electoral, nada más que un punto de debate importante en las próximas campañas, y Guanajuato no se va a escapar, va a ser el tema de la corrupción. Este vuelo que había tomado Acción Nacional con la propuesta de un sistema nacional anticorrupción, que se veía además muy negociado con el PRI, con el presidente Peña Nieto, como diciendo, bueno, ni modo que yo salga, mejor sal tú, hazme esa chamba, para llevar a las cámaras el tema y tratar de hacer lo que han venido haciendo, sacar una reforma acotada, que puedan seguir gobernando ellos, que no se les vaya de las manos, que no caigan manos de representantes de la sociedad civil demasiado incómodos. Sufre un tropiezo ahora cuando se relanza, se vuelve a… se recuerda a un video que estaba perdido en redes sociales, que se conocía desde agosto del año pasado, que en su momento no causó mucho ruido. Yo creo que por dos cosas, porque Ricardo Anaya era secretario general del PAN, no era el presidente del PAN, y porque lo publica un medio de Veracruz que se especializa mucho en atacar a Yunes, ¿no? Así es. Pero dicen que incluso el propio PRI ha preocupado que eso creciera. El video tuvo en este medio telenews alrededor de dos mil visitas en seis meses, de agosto a la fecha, realmente no es nada, muy diluido, no causó impacto. Y bueno, empezó a circular en redes sociales el día de ayer, lo detectamos ahí en Facebook, en Twitter. Entonces, parece ser que cobra otra dimensión ahora, que Ricardo Anaya venía avanzando exitosamente. Incluso, bueno, pues el editor de la AM, Enrique Gómez, hasta le fue a presentar el libro Contro Oliva, convencido de su mensaje ante corrupción, ¿no? La campaña no era mala, no es mala. Ricardo Anaya aprovecha para sacar raja personal del tema. Él es un dirigente provisional y no está dejando que Madero, que sea institucional. El tema es personal, es Ricardo Anaya, un joven con un rostro fresco, que ofrece meter a los políticos corruptos a la cárcel. Y ahora vemos que pues no se escapa él también de algunas situaciones oscuras que debería explicar, ¿no? Ya está el detalle, ¿no? Creo que Ricardo Anaya concentraba en muchos, en algunos ciudadanos, como esa imagen de un político joven, fresco, sin tantos viejas mañas, etcétera. Y sale este video que pues tumba toda esa tesis, ¿no? Tumba esa imagen que tenía Ricardo Anaya que hasta ahorita pues no se ha pronunciado al respecto de este video. Pero sin duda este tipo de golpeteos va a seguir dando de qué hablar. Bueno, lo que nos pone en evidencia es que la clase política está metida en serios problemas y que no puede salir con soluciones cosméticas o mercadotécnicas a decir, vamos a atender el tema. Que la gente ya dice, no, ya no te creo, ¿no? Lo has dicho 20 veces, todos los partidos lo han dicho y todos son jóvenes, viejos, lo han dicho. Y lo que llama la atención en el video es la secrecía con la que hablo. El cuidado. El cuidado. El críptico. Sí, sí, sí. O sea, un lenguaje muy codificado. O sea, es que ya sabes que de esto no podemos hablar por teléfono. Así que te mando un WhatsApp. Y entonces se manda el WhatsApp, ya no ves el mensaje recibido y entonces ya nada más se marcan para complementar. Evidentemente hablan de dinero, ¿no? Eso yo creo que salta completamente a la vista. Las formas son las que generan muchísima sospecha. Y generan mucha sospecha finalmente en el contexto... Que no están hablando de votos. De ese sistema, ¿no? Por supuesto que no. Tampoco de sacos de café. Porque no hay, porque finalmente no hay un proceso. Vamos, en Veracruz hay elecciones en el 2016, por ejemplo. No, el video es de agosto de 2014. Muy probablemente, y es mi hipótesis, ese video fue, ese audio, perdón, fue grabado en la campaña interna de Acción Nacional unos meses antes. Así es. De Gustavo Madero y Cordero, Néstor Cordero, un día estaba ahí como operador. Anaya, ¿no? Así es. Y ahí se manejaban recursos, se manejaba gente también en ese proceso interno. Al final es el clima tan enrarecido que tienen todos los partidos. Creo que ya en un lapso de un año pudimos ver cómo en todos los partidos surgieron este tipo de escándalos a nivel nacional y local, en todos los partidos. Y finalmente esto ya es una completa contradicción al discurso que los mismos partidos han adoptado para impulsar este sistema anticorrupción. Entonces, no hay ninguna claridad y al final de cuentas no deja de ser un zainete, todo este tipo de parafernalias que despliegan precisamente para tratar de limpiarse unos con otros. Es finalmente no. Los políticos saluden el tema. El presidente de la República, en su mensaje de inicio de año, le dedicó un rápido y fugaz mención de cinco segundos y habló muchísimo de economía. Pero yo creo que en el debate electoral, muchas veces cuestionado por los ciudadanos o por los medios, no lo van a poder eludir. Tendrán que tener respuestas para eso. Y no se puede eludir, y por más que lo digan en los discursos, finalmente ya la sociedad ya no cree en los políticos. Es algo que hemos visto. Lo tienen que recuperar. Es algo que hemos visto y no sé qué deba de pasar para que vuelva esa confianza en alguien que promete que va a acabar con la corrupción cuando realmente vemos que está inmerso en ella. Así es. O al menos utilizando el lenguaje. Vamos a dejar aquí la primera mesa sobre política del año. Para continuar en un segundo segmento, Fernando Velázquez se retira a redactar su información. Es correcto. Y viene Denise Hernández para hablar de temas sociales, sobre todo lo que va a pasar mañana, el vencimiento del plazo, para que Guanajuato acreditara una serie de políticas públicas que evitaran que se nos declarara una alerta por violencia de género en virtud de lo que se vive en Guanajuato. Y ha quedado muy claramente documentado en informaciones que hemos publicado de una alta incidencia y un crecimiento en este tipo de delitos o de actitudes en la sociedad. Regresamos. Regresamos. Regresamos.